Muy buenos días a todos hoy, Jorgeis y bienvenidos a el séptimo día de la semana de juegos random de Pokémon Y también es el último chicos, así que esto ya se va a acabar, lo siento mucho Yo tampoco quiero que se acabe, pero es que la semana tiene la culpa Si la semana tuviera más días no se acabaría hoy, pero ya que es lo que hay Bueno chicos, el día de hoy les traigo PokéDraw, que es un juego random Que bueno, consiste en que hay que presionar aquí en X-Draw y aleatoriamente me va a salir un Pokémon aquí Y yo tengo que dibujarlo aquí Y aquí está la barra de colores donde escojo el color que yo quiero y lo dibujo Tengo 45 minutos, minutos imaginen, 45 segundos, perdón, para dibujarlo Es lo que hay, se pasan súper rapidísimo, así que vamos a empezar Golden, creo que voy a dar a rojo Cuerno, 15 segundos, no me mates Ah, quedo bien feo A ver, el siguiente Pitjot Uh, a mí me gusta mucho Pitjot y no me gustaría fearlo, la verdad Voy a arruinar a Pitjot A ver, así, así, ahí está Mira, es que, qué rápido se pasan los segundos Ay, no, ya se acabó Más o menos A ver, Yolteon Ah, se me olvidó agarrar amarillo Bueno, así está bien La, voy a quedar bien orejón La patita aquí, la otra patita acá Sí, una patita bien rara Y la, y esta pata aquí Y a un cel de esta cosa Y ahora la otra pata acá Y ahora los oclayos Bueno, los oclayos porque Así en la forma que están, nada más se le alcanza a ver uno No, me faltó la boca Porque, bueno, ahí está Es lo que hay Chancy, a ver, este voy a agarrar rosa Vamos a hacerle las manitas Aquí así La otra manita El huevo Ah, quedo deforme este huevo Vamos Creo que los mejores dibujos van quedando acá arriba Y me gustaría que uno de mis dibujos quedara ahí arriba A ver si logramos que Chancy quede ahí arriba No, ah, casi Ahí está Chancy Sí, Chancy quedó ahí arriba Mírenlo Bien Ok Jinx Ah, ¿qué fue eso? Esa era yo, no fui yo, eh Es el ratón que se me pone loco Un lagazo Vamos a hacerle un ojo aquí Y ahí está Vamos a transformar esto en un ojo también A ver, ahí está Quedó medio fea Debo si Jinx ya es algo fea Y ahora Como yo la dibujé No, pues más Cinco segundos El vestido al menos Vamos Vamos Eh, 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 le faltaron las manos Ah, Jinx también quedó ahí arriba y eso que quedó asqueroso A ver, Voltor Vamos a agarrar Gris Voltor A ver, hoy Hoy, chicos Hoy estoy retarde A ver, ustedes Díganme A ver, ustedes Díganme ¿Este Pokémon Así de rápido al menos? Ahí está Magneton Sí ¿Qué fue eso? Se reseteó ahí arriba Sí, logré que Magneton quedara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Pueden decirme ¿Qué es esto? Esto no está completo Pero sí se alcanza a ver perfectamente qué es Es un Kabutops Pero esto ¿Qué cona es esto? Bueno, no importa Yo no lo dibujé Articuno Wow A ver, Articuno Quisiera dibujarte bien Pero no voy a poder No, es que no puedo Y es que el ratón no me da para Mover tanto La otra vez estaba Calándole Y me salió Mewtwo Y la verdad es que me estaba quedando Bastante bien Ay, el pico ahí todo raro Ay, la pata ahí Va a parecer como un crobat Miren, miren nomás Quedó como un crobat Miren esas patas La cola Ah, quedó bien rarísimo Ah, y quedó acá arriba ¿En serio? Mira este ticachuto deforme Esto quién sabe que sea Ah, este Este lo dibujé la otra vez No, no es cierto No Yo dibujé uno así Pero no, este no es el mío El mío yo lo dibujé todo azul Charmander Oh, qué lindo A ver Este Charmander Quisiera terminarlo Más o menos Ah, ya quedó bien Defo Lo siento mucho Charmander A mí Saben que a mí me gusta mucho Charmander Y no quisiera dejarlo defo Pero ya lo hice Hacerle aquí el fuego Así fue Cona Cona Me faltó la cara Quedó todo Enderman Splenderman Cona Es que hoy chicos Estoy súper retarde Lo siento mucho A ver Creo que Creo que este debería ser más fácil A ver Ahí va No, va quedando Un Uy, nueve minutos Qué rápido se ha pasado el tiempo Bueno, pues creo que alcanzo a hacer uno más Y queda, ¿no? El video Los dientes Los dientes Los dientes Ah, ya no Ya no alcancé ¿En serio quedó? Esta cosa quedó No inventes Es que quedó horrible chicos A ver Este Vamos a hacer las bolitas Estas de amarillo Y la otra bolita De esta silla Así más o menos Y luego la otra De esta silla Y vamos a agarrar el verde Cona Y el café Vamos Quiero alcanzar a hacerlo Quede más o menos No importa Bien Ah, no No he sido la raya ¿Por qué? Lo siento chicos Ahora parece que está partida la piña A ver Este es como moradito, ¿no? Ah, qué cosa tan rara ¿Qué rayos es esto? Alguien dígame Más o menos Bien La pata atrás La pata atrás La pata Sí, más o menos quedó la pata Me faltaron los piquitos de acá atrás ¿Y calificó? ¿En serio? En segundo lugar Mira Bien En primer lugar Es esta cosa Que No tengo ni idea De que sea Ah, este me faltaron los piquitos A ver chicos Creo que alcanzó Ah, Pikachu Sí A ver chicos Vamos a hacer esto bien Me salió Pikachu Me salió Pikachu Pikachu Creo que sí me va a quedar mejor que todos los demás Creo yo No, está quedando horrible Acabo de desgraciar a Pikachu No, me faltó la mano Bueno chicos Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Por favor no se olviden de dar like, comentar y suscribirse Y por favor déjenme en los comentarios Cuál fue el que más me quedó Porque La verdad ninguno me quedó Pero cuál fue el que mejor me quedó Por favor Porque Es que Quisiera saber su opinión Hasta la próxima Adiós